3 de la tarde nos encontrábamos en la avenida Luján y 9 de julio y una nena nos llamó y nos entregó ese papel diciendo que nos agradeció a todo el personal que estábamos trabajando en la casa fue algo muy agradable y lo que faltó una vez ¿Vale lo que me faltó agradecer? Lo de las mascarillas que nos ponó la... que nos ponen a ser rígido seguramente naturalmente ¿Quién se está haciendo? ¿Quién se está haciendo? Sí, la verdad que sí fue algo que ya vino y nos camó y así porque quería agradecernos igual que a todo el personal que nos dejaron la nota junto con todo lo que consiente a la municipalidad lo de colectores la gente que está también la gente que está en la casa la gente que está en la casa todos los que está bien estamos trabajando en la municipalidad dentro de todo lo que es esta situación este tipo de acciones ayudan y colaboran no, sí, seguramente nosotros somos un granito de harina en la ciudad que estamos tratando de colaborar con el municipio también darle consejos para que se deshacen no, es lo que me faltó ahora de todo de las mascarillas que nos ponó la... que nos ponó la 322 bueno, había... que no había... y cocina si no hay imagen de la... 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 sonreí en la... 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 tenemos... que hacerlo tratando de cuidarnos y cuidarlos a todos los ciudadanos de San Otomés Gracias.